En primer lugar, yo creo que es la consecuencia de un año de trabajo en Ecuador. El primer viaje lo hicimos Germán Tess y yo hace 12 meses. Nos reunimos con el presidente Lenin y pudimos intercambiar información que terminó en la detención y ahora en prisión del prófugo Pablo Romero, jefe de los servicios secretos de Correa. El segundo viaje fue como observador electoral, donde fuimos la única fuerza que no era de izquierda, que estuvo haciendo labores de observación electoral. Un proceso, yo creo que ejemplar, limpio y transparente, que terminó con la victoria del ASO y que celebramos. Y tuvimos la suerte que el ahora presidente Guillermo Lasso invitó a nuestro presidente Santiago Abascal para que asistiera. Santiago no pudo ir por los hechos acontecidos en Ceuta y fuimos en su representación Germán Tess y yo. Por lo tanto, muy contentos del trabajo, de tener presencia y de los buenos resultados contra los partidos que representan los narcogobiernos. Pero yo creo que de esperanza, sin lugar a dudas. Ha mostrado una madurez democrática Ecuador enorme. Es un punto de apoyo en esa región, donde está siendo asaltada por ese comunismo del siglo XXI, dirigido desde Cuba. Y Ecuador tiene una oportunidad de librarse de esas garras que le estaban aferrando con fuerza. Y ahora mismo es la bomba de oxígeno, la luz que ilumina toda la región. Es esencial que haya un gobierno como el ASO y ahora parte de nuestro objetivo era intentar que el resto de formaciones políticas aunaran voluntades apoyando a un gobierno que tiene que hacer una transición a más de 12 años de chavismo o de cubanismo dirigido por el prófugo Correa en la sombra en algunos casos. Y ahora el ASO por primera vez rompe con esa continuidad de gobiernos y es el espejo donde se miran todos los demás fuerzas políticas en la región, esperando que se sostenga en el tiempo. Bueno, pues yo creo que en esa labor probablemente de aunar voluntades contra lo que significa el correísmo en Ecuador, que personalidades, presidentes de distintas formaciones políticas hayan firmado esa carta, resalta la necesidad de apoyar al gobierno del ASO en estos años con un objetivo, hay un hilo conductor que les une a todos y es que no vuelva el correísmo a Ecuador y lo que significa. Y de ahí probablemente la rabieta del prófugo Correa desde Bruselas o Venezuela, donde quiere que esté en este momento, porque no le quedan muchos más sitios donde ir ahora mismo en el mundo, a lo que significa ese fondo de la carta, que realmente haya muchas formaciones políticas muy dispares, muy distintas, algunas con pensamientos clarísimamente socialdemócratas que digan, oiga, nosotros sí, pero no queremos volver al correísmo, tenemos un acuerdo de mínimos, ¿qué es lo que es esa carta de Madrid? Identificar lo que significa el grupo de Puebla y estar todos dispuestos a combatirlo por la libertad y por la democracia en Hispanoamérica, que es la Iberoesfera.